En solidaridad con los 19 hermanos del departamento de Puno que fallecieron el día de ayer por diferentes circunstancias. Dentro de esto es un policía que ha sido quemado prácticamente vivo. Rechazo todos los actos violentos y el vandalismo que se suscitó el día de ayer. Mis hermanos Aymaras creo que han sido inducidos por grupos de extremistas infiltrados en sus filas quienes se han desbandado y se han dado la molestia de incendiar mi casa en donde en el momento del asalto, porque prácticamente han destrozado las puertas para poder acceder hasta el tercer piso, se encontraba mi señora Sogra, que es una persona mayor de edad, una de mis hijas y algunos amigos que custodiaban en ese momento la casa. Tuvieron que huir por las casas vecinas. Considero y conozco a mis hermanos Aymaras y esto yo lo veía temer desde las primeras veces en donde se le puso piedras en el camino a este gobierno. Cuando un Aymara se propone un objetivo lo logra y me apena muchísimo. Yo sé que esa casa la puedo reconstruir, pero el día de hoy 18 familias enlutadas porque esas personas jamás van a volver a la vida y me apena cargar esta responsabilidad. Y el día de hoy muchos de nosotros seguimos enfrentando al pueblo. El pueblo de Puno necesita ser escuchado, por lo tanto propongo que se conforme una comisión de alto nivel conformada por la presidenta, los ministros, los congresistas de Puno y podamos sentarnos con los dirigentes del departamento de Puno para que se llegue a un acuerdo. Ellos piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones y...